Hola como están gente de internet sean bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy estamos empezando con esta categoría de dibujo que les dije en el video anterior y empezamos con un dibujo que en lo personal a mi me gusta mucho, un personaje que bueno es muy conocido y es Goku de Dragon Ball así que sin más preángulos vamos a empezar con el dibujo a mano que es el dibujo lo que yo hago lápiz y papel lo que vamos a empezar así que comencemos bueno este lo primero que yo hago sería hacer el boceto, aquí les estoy mostrando un dibujo como mal hecho o bueno un dibujo mal hecho pero si un dibujo muy rápido de Goku y luego les voy a mostrar uno bien hecho este es muy básico, la forma en la que yo trabajo de hacer mis customs es hacer la forma base del personaje como calvo por así decirlo y después ya le pongo las partes como más importantes, si el personaje es humano se me facilita mucho ya que pues es ropa, pelo, ojos, etc etc pero si el personaje es un robot o un monstruo o algo así se me complica un poquito ya que pues es como diferente y no es 100% un humano y no puedo adaptarlo a mi estilo pero si es un Pokémon o algo por el estilo si se puede adaptar fácilmente aquí como ya ven ya estaba dibujando la ropa, los accesorios, bueno ya había dibujado el pelo, la ropa básica de Goku que es simplemente una camisa de abajo y un traje con un cinturón y unas muñecas no las dibujé después de terminar con el dibujo digamos Snoop, el dibujo más sencillo, seguí con el dibujo que es el más complicado o el dibujo más cool que se podría hacer sería lo que estaba haciendo en ese momento era hacer como les digo la base del cuerpo que como ven ahorita está más complicada ya que está con las piernas como hacia abajo como haciendo esfuerzo para transformarse y por eso está en esa pose y como ven ya le agregué el pelo más bonito, levantando rocas, con la más excesiva y poco a poco iba haciendo cada detallito con detalles hacer el mejor y una recomendación que les doy es que si quieren hacer un dibujo que se vea muy bien es que les pongan entre más detalles puede ser mejor o peor depende del estilo pero en este caso entre más detalles se va a ver muy chulo, muy chulo, muy chulo, aunque tampoco les recomiendo que lo caguen de detalles ya que se puede ver muy exagerado pero eso ya depende de la posición de ustedes después de terminar ya técnicamente el dibujo le agregué un poco más de detalles y aquí se me fue un poco la mano agregándole algunas cosas la aura de poder por ejemplo las piedritas salido del suelo pero son detalles que como les digo le darán ese toque especial al dibujo aunque no sepas dibujar tan bien esos detalles estarán muy cool en tu dibujo y bueno hasta aquí el video de hoy, ponganme en los comentarios cual fue su dibujo favorito, cual fue el Goku favorito, yo ya tengo el mío pero bueno aquí está la transformación del más sencillo hasta el más digamos trabajado, bueno un trabajado más detallista y está muy cool si lo quieren copiar adelante no me importa y bueno recuerden que voy a subir otro video de dibujo y bueno suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente capítulo, video gameplay, lo que sea, chau chau día con el vídeo Gracias por ver el video.